Sexta parte. Teoría. Toda discusión metafísica carece de utilidad a menos que nos haga buscar dentro del sí mismo la verdadera realidad. Todas las controversias sobre la creación, la naturaleza del universo, la evolución, el propósito de Dios, etc., son inútiles. No nos conducen a nuestra verdadera felicidad. Las gentes intentan hacer descubrimiento sobre las cosas que están fuera de ellos antes de intentar descubrir quién soy yo, Solamente por este último medio puede ganarse la felicidad. Capítulo 17. Las teorías de la creación y la realidad del mundo. Sri Ramana tenía poco o ningún interés en el lado teórico de la espiritualidad. Su principal dedicación estaba en llevar a las gentes a una consciencia del sí mismo y, para lograr este fin, siempre insistía en que la práctica era más importante que la especulación. Disuadía de hacer preguntas de una naturaleza teórica bien permaneciendo silente cuando eran formuladas o bien pidiendo al preguntador que encontrara la fuente del yo que está haciendo la pregunta. Ocasionalmente cedía y daba detalladas exposiciones sobre diferentes aspectos de la filosofía, pero si sus interlocutores persistían demasiado en sus preguntas, o si la conversación se escoraba hacia el intelectualismo estéril, cambiaba el tema y dirigía la atención de sus interlocutores hacia materias más prácticas. Muchas de estas conversaciones filosóficas se centraban alrededor de la naturaleza y origen del mundo físico puesto que era conocido que Sri Ramana tenía puntos de vista que eran totalmente contrapuestos a los puntos de vista sobre el mundo mantenidos por el sentido común. En cuanto a la mayor parte de los demás tópicos disponía sus afirmaciones para conformarlas a los diferentes niveles de comprensión que encontraban sus interlocutores, pero inclusive así, casi todas sus ideas eran refutaciones radicales de los conceptos de realidad física que la mayor parte de las gentes aprecian. Sri Ramana adoptaba tres puntos de vista diferentes cuando hablaba sobre la naturaleza del mundo físico. Abogó por todos ellos en diferentes ocasiones pero es evidente, por sus comentarios generales sobre el tema, que él sólo consideraba verdaderas o útiles las dos primeras categorías dadas abajo. 1. Ajatavada, la teoría de la no-causalidad. Esta es una antigua doctrina hindú que afirma que la creación del mundo jamás ha acontecido en absoluto. Es una completa negación de toda causalidad en el mundo físico. Sri Ramana suscribía este punto de vista diciendo que es la experiencia del Jumán y que nada entra jamás en la existencia ni cesa de ser nunca, debido a que sólo el sí mismo existe como la única realidad inmutable. Es un corolario de esta teoría que el tiempo, el espacio, la causa y el efecto, los cuales son componentes esenciales en todas las teorías de la creación, existen solamente en las mentes de los ajinanís y que la experiencia del sí mismo revela su no-existencia. Esta teoría no es una negación de la realidad del mundo, solamente del proceso creativo que lo ha traído a la existencia. Hablando desde su propia experiencia Sri Ramana decía que el Jumán y es consciente de que el mundo es real, no como un conjunto de materia y energía interactivas, sino como una apariencia incausada en el sí mismo. Ampliaba esto diciendo que debido a que la naturaleza real o substratum de esta apariencia es idéntica a la eseidad del sí mismo, participa necesariamente de su realidad. Es decir, el mundo no es real para el Jumán y simplemente porque aparece, sino solamente porque la naturaleza real de la apariencia es inseparable del sí mismo. El ajnani, por otra parte, es totalmente inconsciente de la naturaleza y fuente unitaria del mundo y, como consecuencia de ello, su mente construye un mundo ilusorio de objetos interactivos separados, malinterpretando persistentemente las impresiones sensoriales que recibe. Sri Ramana señalaba que esta visión del mundo no tiene más realidad que un sueño puesto que sobreimpone una creación de la mente sobre la realidad del sí mismo. Resumía la diferencia entre el punto de vista del Jumán y del ajnani diciendo que el mundo es irreal si es percibido con la mente como una colección de objetos separados y real cuando se experimenta directamente como una apariencia en el sí mismo. 2. Risti es Ristibada. Si sus interlocutores encontraban la idea de ajata o no causalidad imposible de asimilar, les enseñaba que el mundo viene a la existencia simultáneamente con la aparición del pensamiento yo y que cesa de existir cuando el pensamiento yo está ausente. Esta teoría es conocida como Drishti es Ristibada, o creación simultánea, y dice, en efecto, que el mundo que aparece a una Jumán y es un producto de la mente que lo percibe, y que en la ausencia de esa mente cesa de existir. La teoría es verdadera en tanto que la mente crea un mundo imaginario para sí misma, pero desde el punto de vista del sí mismo, un yo imaginario creando un mundo imaginario no es ninguna creación en absoluto, y así la doctrina de ajata, no causalidad, no es subvertida. Aunque Sri Ramana decía a veces que Drishti es Ristibada no era la verdad última sobre la creación, alentaba a sus seguidores a aceptarla como una hipótesis de trabajo. Justificaba este planteamiento diciendo que si uno puede considerar consistentemente el mundo como una creación irreal de la mente entonces el mundo pierde su atracción y deviene más fácil mantener una conciencia sin distracción del pensamiento yo. Es Ristibrishti Vada, creación gradual. Este es el punto de vista del sentido común, el cual sostiene que el mundo es una realidad objetiva gobernada por leyes de causa y efecto que pueden ser rastreadas hasta un acto de creación único. Incluye virtualmente todas las ideas occidentales sobre el tema desde la teoría del Big Bang hasta el relato bíblico del Génesis. Sri Ramana invocaba solamente teorías de esta naturaleza cuando estaba hablando a interlocutores que no querían aceptar las implicaciones de las doctrinas de la Jata y de la Drishti-Shrishti. Inclusive entonces, usualmente señalaba que tales teorías no debían tomarse demasiado en serio pues se promulgaban solamente para satisfacer la curiosidad intelectual. Literalmente, Rishhti-Shrishti significa que el mundo sólo existe cuando es percibido mientras que Shrishti-Grishti significa que el mundo existía anteriormente a su percepción por alguien. Aunque la primera teoría suena perversa, Sri Ramana insistía en que los buscadores serios deben estar satisfechos con ella, en parte debido a que es una estrecha aproximación a la verdad y en parte debido a que es la actitud más beneficiosa que se puede adoptar si uno está seriamente interesado en realizar el sí mismo. Pregunta. ¿Cómo ha surgido Shrishti la creación? Algunos dicen que está predestinada. Otros dicen que es la lila el juego del señor. ¿Cuál es la verdad? Respuesta. En los libros se dan varias versiones. ¿Pero hay creación? Solamente si hay creación tenemos que explicar cómo surgió. No. Nosotros podemos no saber todas estas teorías pero sabemos ciertamente que nosotros existimos. ¿Por qué no conocemos el yo y vemos entonces si hay una creación? Pregunta. En el Vedanta de Sri Sankaracharya se ha aceptado el principio de la creación para beneficio de los principiantes, pero al avanzado se le introduce al principio de no creación. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto? Respuesta. No hay ninguna disolución ni creación, nadie en esclavitud, ni nadie haciendo prácticas espirituales. No hay nadie deseando la liberación ni nadie liberado. Esta es la verdad absoluta. Este es lo que aparece en el segundo capítulo de los Carica de Gaudapada. El que está establecido en el sí mismo ve esto por su conocimiento de la realidad. Pregunta. ¿No es el sí mismo la causa de este mundo que vemos a nuestro alrededor? Respuesta. El sí mismo mismo aparece como el mundo de los diversos nombres y gemas. Sin embargo, el sí mismo no actúa como la causa eficiente ni mitakarana que lo crea, lo sostiene y lo destruye. No pregunte por qué, no sabiendo la verdad de que él mismo aparece como el mundo, surge la confusión del sí mismo. Si en lugar de ello usted indaga a quién le ocurre esta confusión, se descubrirá que ninguna tal confusión ha existido nunca para el sí mismo. Pregunta. ¿Usted parece ser un exponente de la doctrina ajata del Vedanta Advaita? Respuesta. Yo no enseño solamente la doctrina ajata. Apruebo todas las escuelas. La misma verdad tiene que ser expresada de diferentes maneras para adaptarse a la capacidad del que escucha. La doctrina ajata dice, nada existe excepto la única realidad. No hay nacimiento ni muerte, ni proyección ni reabsorción, ni buscador, ni esclavitud, ni liberación. Sólo existe la única realidad. Aquel que encuentra difícil captar esta verdad y que pregunta, ¿cómo podemos ignorar este mundo sólido que todos vemos a nuestro alrededor? Se le indica la experiencia del sueño y se le dice, todo lo que usted ve depende del veedor. En ausencia del veedor, no hay nada visto. Esto se llama la doctrina drishti-shrishtivada o el argumento de que primero uno crea desde su mente y después ve lo que su propia mente ha creado. Algunas gentes no pueden captar siquiera esto y continúan argumentando en los siguientes términos. La experiencia del sueño es muy breve, mientras que el mundo existe siempre. La experiencia del sueño se limitaba a mí. Pero el mundo es sentido y visto no solamente por mí, sino por muchos otros. Nosotros no podemos llamar a un tal mundo no existente. Cuando las gentes argumentan de esta manera puede dárseles una teoría es rishti-grishti, por ejemplo, Dios creó primero tal y tal cosa, de tal y cual elemento, y después se creó alguna otra cosa, y así sucesivamente. Solamente eso satisfará a esta clase de gentes. De otro modo sus mentes no se sienten satisfechas y se preguntan a sí mismos, ¿cómo pueden toda la geografía, todos los mapas, todas las ciencias, las estrellas, los planetas y las leyes que los gobiernan o que se refieren a ellos y todo el conocimiento ser totalmente falsos? A tales gentes es mejor decirles, Sí, Dios ha creado todo esto, y de esta manera usted lo ve. Pregunta. Pero no todas estas doctrinas pueden ser verdaderas. Solamente una única doctrina puede ser verdadera. Respuesta. Todas estas doctrinas son solamente para adaptarse a la capacidad del buscador. Lo absoluto sólo puede ser uno. El Vedanta dice que el cosmos deviene visible simultáneamente con el que lo ve y que no hay ningún proceso de creación detallada. Esto se llama Yugapath-Srishti creación instantánea. Es completamente similar a las creaciones en el sueño donde el experimentador surge simultáneamente con los objetos de la experiencia. Cuando se dice esto, algunas gentes no se sienten satisfechas pues están profundamente arraigados en el conocimiento objetivo. Buscan descubrir cómo puede haber una creación repentina. Argumentan que un efecto debe ser precedido por una causa. Brevemente, desean una explicación para la existencia del mundo que ven a su alrededor. Entonces las Srutis escrituras intentan satisfacer su curiosidad con las teorías de la creación. Este método de tratar el tema de la creación se llama Krama-Srishti creación gradual. Pero el verdadero buscador puede contentarse con Yugapath-Srishti, la creación instantánea. Pregunta. ¿Cuál es el propósito de la creación? Respuesta. Es suscitar esta pregunta. Indague la respuesta a esta pregunta, y finalmente more en lo supremo o más bien en la fuente primal de todo, el sí mismo. La indagación se resolverá por sí sola en una gesta del sí mismo y cesará solamente después de que se disuelva el no sí mismo y de que se realice el sí mismo en su pureza y gloria. Puede haber cualquier número de teorías de la creación. Todas ellas se extienden hacia afuera. No habrá ningún límite a ellas debido a que el tiempo y el espacio son ilimitados. Sin embargo, están solamente en la mente. Si usted ve la mente, el tiempo y el espacio son trascendidos y se realiza el sí mismo. La creación puede explicarse tanto científicamente como lógicamente para propia satisfacción de uno. ¿Pero hay alguna finalidad en ello? Tales explicaciones son llamadas Krama-Srishti creación gradual. Por otra parte, Rishhti-Srishti creación simultánea es Yugapath-Srishti. Sin el veedor no hay ningún objeto visto. Encuentre al creador y la creación está comprendida en él. ¿Por qué mirar afuera y seguir explicando los fenómenos que no tienen fin? Pregunta. Los Vedas contienen relatos cosmogónicos contradictorios. En un lugar se dice que el éter es la primera creación. En otro lugar lo es el soplo vital prana. En otro lo es alguna otra cosa. El agua lo es en otro, y así sucesivamente. ¿Cómo ha de reconciliarse todo esto? ¿No perjudica esto la credibilidad de los Vedas? Respuesta. Diferentes veedores vieron diferentes aspectos de la verdad en diferentes tiempos, enfatizando cada uno de ellos un único punto de vista. ¿Por qué se preocupa usted por sus afirmaciones contradictorias? La meta esencial de los Vedas es enseñarnos la naturaleza del imperecedero Adman y mostrarnos que nosotros somos eso. Pregunta. Yo estoy satisfecho con esa porción. Respuesta. Entonces trate todo lo demás como altavada argumentos auxiliares o exposiciones dirigidas al ignorante que busca rastrear la génesis de las cosas. Pregunta. Yo formo parte de la creación y así permanezco dependiente. No puedo resolver el enigma de la creación hasta que yo devenga independiente. Sin embargo, pregunto a Sri Bhagavan, ¿no debe él dar respuesta a la cuestión por mí? Respuesta. Sí. Es Bhagavan quien dice, devenga independiente y resuelva el enigma usted mismo. Es incumbencia suya hacerlo. De manera que, ¿dónde está usted ahora para que usted haga esta pregunta? ¿Está usted en el mundo, o está el mundo dentro de usted? Usted debe admitir que el mundo no es percibido en su sueño profundo aunque usted no puede negar su existencia entonces. El mundo aparece cuando usted se despierta. Así pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Claramente el mundo es su pensamiento. Los pensamientos son sus proyecciones. El yo se crea primero y después el mundo. El mundo es creado por el yo que a su vez surge del sí mismo. El enigma de la creación del mundo se resuelve si usted resuelve la creación del yo. De modo que yo digo, encuentre su sí mismo. Nuevamente, viene el mundo y le pregunta a usted ¿por qué existo yo? ¿Cómo fui creado yo? ¿Interrogación de cierre? Es usted quien hace la pregunta. El preguntador debe establecer la relación entre el mundo y el mismo. Debe admitir que el mundo es su propia imaginación. ¿Quién lo imagina? Que encuentre primero el yo y después el sí mismo. Además, todas las explicaciones científicas y teológicas no armonizan. Las divergencias en tales teorías muestran claramente la inutilidad de buscar tales explicaciones. Tales explicaciones son puramente mentales o intelectuales y nada más. Sin embargo, todas ellas son verdaderas acordemente al punto de vista del individuo. No hay ninguna creación en el estado de realización. Cuando uno ve el mundo, uno no se ve a sí mismo. Cuando uno ve el sí mismo, el mundo no se ve. Así pues, vea el sí mismo y dese usted cuenta, realice, de que nunca ha habido ninguna creación. Pregunta. ¿Brahman es real? El mundo Haggat es ilusión. Es el estribillo de Sri Sankaracharya. Sin embargo otros dicen, el mundo es realidad. ¿Cuál es lo verdadero? Respuesta. Ambas afirmaciones son verdaderas. Se refieren a diferentes etapas de desarrollo y se dicen desde diferentes puntos de vista. El aspirante a Biasi comienza con la definición de que lo que es real existe siempre. Entonces elimina el mundo como irreal debido a que es cambiante. El buscador por último alcanza el sí mismo y ahí encuentra la unidad como nota prevaleciente. Entonces, aquello que se rechazó originalmente como irreal se encuentra que es una parte de la unidad. Al estar absorbido en la realidad, el mundo también es real. Hay solamente ser en la realización de sí mismo y nada más que ser. Pregunta. Sri Bhagavan a menudo dice que Maya ilusión y realidad son lo mismo. ¿Cómo puede ser eso? Respuesta. Sankara fue criticado por sus puntos de vista sobre Maya sin ser comprendido. Dijo que. 1. Brahman es real. 2. El universo es irreal, y griega. 3. El universo es Brahman. Él no se detuvo en el segundo paso, debido a que el tercero explica a los otros dos. Significa que el universo es real si se percibe como el sí mismo, e irreal si se percibe separado del sí mismo. De aquí que Maya y realidad son uno y lo mismo. Pregunta. ¿Así pues, el mundo no es realmente ilusorio? Respuesta. En el nivel del buscador espiritual usted tiene que decir que el mundo es una ilusión. No hay ninguna otra vía. Cuando un hombre olvida que él es Brahman, el cual es real, permanente y omnipresente, y se engaña a sí mismo inmerso en el pensamiento de que él es un cuerpo en el universo, el cual está lleno de cuerpos que son transitorios, y se afana bajo esa ilusión, usted tiene que recordarle que el mundo es irreal y una ilusión. ¿Por qué? Porque su visión, la cual ha olvidado su propio sí mismo, está morando en el universo externo, material. No se volverá hacia adentro en introspección a menos que usted le inculque que todo este universo externo y material es irreal. Una vez que realice, se dé cuenta de, su propio sí mismo sabrá que no hay nada más que su propio sí mismo y llegará a mirar el universo entero como Brahman. No hay ningún universo sin el sí mismo. Mientras un hombre no ve el sí mismo, el cual es el origen de todo, sino que mira solamente al mundo externo como real y permanente, usted tiene que decirle que todo este universo es una ilusión. Usted no tiene más remedio que hacerlo. Tome un papel. Nosotros solo vemos el escrito, y nadie repara en el papel sobre el cual el escrito está impreso. El papel está aquí, bien sea que el escrito sobre él esté aquí o no. Para aquellos que miran el escrito como real, usted tiene que decir que es irreal, una ilusión, puesto que se apoya sobre el papel. El sabio mira a ambos, papel y escrito, como uno. Así ocurre también con Brahman y el universo. Pregunta. ¿Así pues, el mundo es real cuando se experimenta como el sí mismo y real cuando se ve como nombres y formas separados? Respuesta. Lo mismo que el fuego es obscurecido por el humo, la brillante luz de la consciencia es obscurecida por el amasijo de los nombres y las formas del mundo. Cuando por la compasiva gracia divina la mente deviene clara, se sabe que la naturaleza del mundo no son las formas ilusorias sino solamente la realidad. Solamente aquellas gentes cuyas mentes están libres del poder malhechor de maya, habiendo abandonado el conocimiento del mundo y estando desapegados de él, y habiendo alcanzado con ello el conocimiento de la autoefulgente realidad suprema, pueden saber correctamente el significado de la afirmación el mundo es real. Si la mirada de uno se ha transformado en la naturaleza del conocimiento real, el mundo de los cinco elementos, comenzando con el etera casa será real, siendo la realidad suprema, la cual es la naturaleza del conocimiento. El estado original de este mundo vacío, el cual está aturdido y atestado de innumerables nombres y formas, es felicidad, la cual es una, lo mismo que la yema del huevo de un multicoloreado pavo real es solamente una. Sepa esta verdad morando en el estado del sí mismo. Pregunta. Yo no puedo decir que todo está claro para mí. ¿Es el mundo que es visto y sentido por nosotros de tantas maneras diferentes algo semejante a un sueño, una ilusión? Respuesta. No hay ninguna alternativa para usted excepto aceptar el mundo como irreal si usted está buscando la verdad y la verdad solo. Pregunta. ¿Por qué es eso así? Respuesta. Por la simple razón de que a menos que usted abandone la idea de que el mundo es real su mente estará siempre detrás de él. Si usted toma la apariencia por real usted nunca conocerá lo real mismo, aunque solo lo real existe. Este punto está ilustrado por la analogía de la serpiente en la cuerda. Usted puede engañarse al creer que un pedazo de cuerda es una serpiente. Mientras usted imagina que la cuerda es una serpiente usted no puede ver la cuerda como una cuerda. La serpiente no existente deviene real para usted, mientras que la cuerda real parece enteramente no existente como tal. Pregunta. Es fácil aceptar a modo de ensayo que el mundo no es el último recurso real, pero es difícil tener la convicción de que es realmente irreal. Respuesta. De la misma manera es real su mundo de sueño mientras usted está soñando. Mientras dura el sueño todo lo que usted ve y siente en él es real. Pregunta. ¿No es entonces el mundo mejor que un sueño? Respuesta. ¿Qué hay de malo en el sentido de realidad que usted tiene mientras está usted soñando? Usted puede estar soñando algo completamente imposible, por ejemplo, que usted tiene una feliz charla con una persona muerta. Por un momento, usted puede dudar en el sueño, diciéndose a usted mismo, ¿no estaba muerto? Pero de alguna manera la mente se reconcilia con la visión del sueño, y la persona está perfectamente viva para los propósitos del sueño. En otras palabras, el sueño en tanto que sueño no le permite a usted dudar de su realidad. Ocurre lo mismo en el estado de vigilia, pues usted es incapaz de dudar de la realidad del mundo que usted ve mientras usted está despierto. ¿Cómo puede la mente, la cual ha creado ella misma el mundo, aceptarlo como irreal? Esa es la significación de la comparación hecha entre el mundo del estado de vigilia y el mundo del estado de sueño. Ambos son creaciones de la mente, de modo que mientras la mente esté absorbida en uno y otro, se encuentra a sí misma incapaz de negar su realidad. No puede negar la realidad del mundo del sueño mientras está soñando y no puede negar la realidad del mundo de la vigilia mientras está despierta. Si, por el contrario, usted retira su mente completamente del mundo y la vuelve hacia adentro y mora ahí, es decir, si usted mantiene despierto siempre al sí mismo, el cual es el substratum de todas las experiencias, usted encontrará que el mundo del cual usted es ahora consciente es tan irreal como el mundo en el cual usted vivía en su sueño. Pregunta. Nosotros vemos y sentimos el mundo de muchas maneras diferentes. Estas sensaciones son las reacciones a los objetos vistos y sentidos. No son creaciones mentales como en los sueños, los cuales difieren no solamente de personas sino también con respecto a la misma persona. ¿No es eso suficiente para probar la realidad objetiva del mundo? Respuesta. Toda esta conversación sobre las inconsistencias en el mundo del sueño surge solamente ahora, cuando usted está despierto. Mientras usted está soñando, el sueño es un todo perfectamente integrado. Es decir, si usted ha tenido sed en un sueño, la ingestión ilusoria de agua ilusorias hacia su sed ilusoria. Pero todo esto era real y no ilusorio para usted mientras usted no sabe que el sueño mismo era ilusorio. Si, por el contrario, el mundo es una realidad autoexistente, eso es lo que usted quiere decir evidentemente con su objetividad que impide que el mundo se revele a usted en el sueño profundo. Sin embargo, usted no dice que usted no ha existido en su sueño profundo. Pregunta. Yo no niego tampoco la existencia del mundo mientras estoy dormido. El mundo ha estado existiendo todo el tiempo. Si durante mi sueño yo no lo veo, otros que no estaban durmiendo lo han visto. Respuesta. Para decir que usted ha existido mientras estaba dormido, ¿ha sido necesario buscar la evidencia de otros para probárselo a usted? ¿Por qué busca usted la evidencia de otros ahora? Esos otros pueden decirle a usted que han estado viendo el mundo mientras usted dormía solamente cuando usted se despierta. Con respecto a su propia existencia es diferente. Al despertar usted dice que ha dormido profundamente, de modo que en esa medida usted es consciente, aguare, de usted mismo en el sueño profundo, mientras que usted no tiene la más mínima noción de la existencia del mundo entonces. Inclusive ahora, que está usted despierto, ¿es el mundo el que dice yo soy real, o es usted? Pregunta. Lo digo yo por supuesto, pero lo digo del mundo. Respuesta. Pues bien, ese mundo, que usted dice que es real, está en realidad burlándose de usted por buscar probar su realidad mientras usted es ignorante de su propia realidad, de usted. Usted quiere de un modo u otro mantener que el mundo es real. ¿Cuál es el modelo patrón de la realidad? Solo es real eso que existe por sí mismo, que se revela a sí mismo por sí mismo y que es eterno y sin cambio, inmutable. ¿Existe el mundo por sí mismo? ¿Ha sido visto alguna vez sin la ayuda de la mente? En el sueño profundo no hay ni mente ni mundo. ¿Qué significa esta invariable concomitancia? Usted está familiarizado con los principios de la lógica inductiva, los cuales son considerados la base misma de la investigación científica. ¿Por qué no decide usted esta cuestión de la realidad del mundo a la luz de esos principios de lógica aceptados? De usted mismo usted puede decir yo existo. Es decir, su existencia no es mera existencia, es existencia de la cual usted es consciente. En realidad, es existencia idéntica con la consciencia. Pregunta. ¿El mundo puede no ser consciente de sí mismo, sin embargo existe? Respuesta. La consciencia es siempre consciencia de sí mismo. Si usted es consciente de algo usted es esencialmente consciente de usted mismo. Una existencia no consciente de sí misma es una contradicción en los términos. No es existencia en absoluto. Es meramente existencia atribuida, mientras que la verdadera existencia, el Sat, no es un atributo, es la substancia misma. Es vastu la realidad. La realidad se conoce por lo tanto como Sat-Chit, ser consciencia, y nunca meramente como uno a exclusión del otro. El mundo ni existe por sí mismo, ni es consciente de su existencia. ¿Cómo puede usted decir que un tal mundo es real? ¿Y cuál es la naturaleza del mundo? Es perpetuo cambio, flujo continuo, interminable. Un mundo dependiente, no consciente de sí mismo, siempre cambiante no puede ser real. Pregunta. ¿Son reales los nombres y formas del mundo? Respuesta. Usted no los encontrará separados del substratum adistana. Cuando usted intente profundizar en nombre y forma, usted encontrará la realidad solamente. Por lo tanto alcance el conocimiento de eso que es real en todo tiempo. Pregunta. ¿Por qué el estado de vigilia parece tan real? Respuesta. Nosotros vemos muchas cosas sobre la pantalla del cine, pero no son reales. Nada es real ahí excepto la pantalla. De la misma manera, en el estado de vigilia no hay nada sino adistana el substratum. El conocimiento del mundo es conocimiento del conocedor del mundo. Hagat Prama es el Prama de Hagat Pramata. Ahora, ambos desaparecen en el sueño profundo. Pregunta. ¿Por qué vemos tal permanencia y constancia en el mundo? Respuesta. Se ve debido a las ideas erróneas. Cuando alguien dice que se ha bañado dos veces en el mismo río está en un error, porque cuando se bañó por segunda vez el río ya no era el mismo que era cuando se bañó por primera vez. Al mirar dos veces el brillo de una llama un hombre dice que ve la misma llama, pero esta llama está cambiando cada momento. El estado de vigilia es también así. La apariencia estacionaria es un error de percepción. Pregunta. ¿Dónde está el error? Respuesta. Prama mata el conocedor. Pregunta. ¿Cómo surgió el conocedor? Respuesta. Debido al error de percepción. De hecho el conocedor y sus percepciones erróneas aparecen simultáneamente, y cuando se obtiene el conocimiento del sí mismo, desaparecen simultáneamente. Pregunta. ¿De dónde han surgido el conocedor y sus percepciones erróneas? Respuesta. ¿Quién está haciendo la pregunta? Pregunta. Yo soy. Respuesta. Descubra ese yo y todas sus dudas se resolverán. Lo mismo que en un sueño surgen un falso conocimiento, un conocedor y un conocido, en el estado de vigilia opera el mismo proceso. En ambos estados al conocer este yo usted conoce todo y no queda nada que haya que conocer. En el sueño profundo, conocedor, conocimiento y conocido están ausentes. De la misma manera, en el momento de experimentar el yo real ellos no existirán. Todo lo que usted ve acontecer en el estado de vigilia acontece solamente al conocedor, y puesto que el conocedor es irreal, de hecho jamás acontece nada. Pregunta. ¿Es la luz, que da la identidad del sentido de yo y el conocimiento del mundo, ignorancia o chit-consciencia? Respuesta. Es solamente la luz reflejada de chit la que hace que el yo se crea diferente de los demás. Esta luz reflejada de chit hace también que el yo cree objetos, pero para esta reflexión debe haber una superficie sobre la cual la reflexión tiene lugar. Pregunta. ¿Cuál es esa superficie? Respuesta. A la realización del sí mismo usted encontrará que la reflexión y la superficie sobre la cual tiene lugar no existen en realidad, sino que ambas son una y la misma chit-consciencia. Hay el mundo, el cual requiere locación para su existencia y luz para hacerlo perceptible. Ambos surgen simultáneamente. Por lo tanto, la existencia física y la percepción dependen de la luz de la mente, la cual se refleja desde el sí mismo. Lo mismo que en el cine las imágenes pueden hacerse visibles por una luz reflejada, y solamente en la obscuridad, así también las imágenes del mundo son perceptibles solamente por la luz del sí mismo reflejada en la obscuridad de avidya ignorancia. El mundo no puede ser visto ni en la extrema obscuridad de la ignorancia, como en el sueño profundo, ni en la extrema luz del sí mismo, como en la realización de sí mismo o su vida.